Un diseño realizado por un grupo multidisciplinario de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y una estudiante de medicina de la Universidad de Antioquia, ocupó el primer puesto en el concurso Cascos de Vida y Salud, que fue convocado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y la Fundación Santo Domingo. El concurso contó con el acompañamiento de la Presidencia de la República, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, la Universidad EAN, la Comunidad Makers Colombia y Acoplásticos, y la participación de la Organización Panamericana de la Salud. Astros, el diseño ganador de la categoría Niños y Niñas en etapa escolar, es un casco de bioseguridad inspirado en los astronautas que protege toda la cara y no permite que el niño se toque los ojos, la nariz ni la boca. Ocupó el primer puesto entre más de 70 propuestas de caretas diseñadas para mitigar la propagación de la COVID-19. El mejoramiento técnico, continuo y el esfuerzo por reducir costos facilitan su producción en masa para entregarlos a la población afectada, niños en su retorno a clases presenciales. Somos investigación. Somos desafío. Somos excelencia. Somos Orgullo UNAL. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación. Universidad Nacional de Colombia. 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 Gracias por ver el video.